Y bueno amigos así es como llegamos al final de este video Acá mire tenemos varios creadores de contenido, varios youtubers, tiktokers Acá como pueden ver estamos comiendo Y esto es un convidio amigos, la noche apenas empieza Pero vamos a dejar este video hasta acá Sin antes despedirme, sin darle las gracias a Omar Quien es el chef que ha venido a acompañarnos y a cocinarnos el día de hoy Omar unas palabritas Muchas gracias por tomarme en cuenta y estamos siempre para todo tipo de eventos Gracias Así que ya saben amigos, acá abajo van a estar apareciendo los números de contrataciones Por si ustedes quieren contratar al chef Omar para sus eventos Pueden hacerlos y nos vemos en un próximo video Chau 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 ¡Gracias!